Aquí estamos en una de las tiendas H&M ¡Sara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita vamos hacia la zona del área de los restaurantes Aquí estamos en las tiendas Esto es un centro comercial muy concurrido para la familia, para los amigos, el cine, para compartir en pareja Es muy bonito este centro comercial Y se consiguen muy grandes ofertas Y aquí estamos en la zona de los restaurantes Y aquí estamos en la zona de los restaurantes ¡Así que estamos al medio del centro de la familia! Es muy bonito Aquí estamos en el área del cine Para que vean cómo es Mira desde aquí Es hermoso Es espectacular Fuerza 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 Espero que les haya gustado este recorrido por el Centro Comercial Smarily Espero que te suscribas a mi canal Y te daré toda la información sobre el planeta Fuerza 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 Fuerza